Los equipos de rescate hallaron el miércoles los cuerpos de cuatro de las seis personas que permanecían desaparecidas en Sicilia tras el naufragio del velero de lujo Bayesian del magnate británico Mike Lynch. Esto eleva el balance a cinco muertos tras el hallazgo el lunes de un primer hombre fallecido. Los buzos lograron la víspera entrar en la embarcación, que yace sobre su costado derecho a 50 metros de profundidad. Un responsable de la Guardia costera declaró el martes a una radio italiana que era difícil imaginar que la búsqueda pudiera terminar bien. Las pocas esperanzas radican en que, según expertos, yates como el Bayesian están diseñados con puertas herméticas que pueden crear bolsas de aire, lo que permite sobrevivir durante un tiempo. Horas antes de la tromba marina ocurrida el lunes al amanecer, la fiesta estaba en pleno apogeo en el yate de 56 metros de largo, anclado a 700 metros del puerto de Portichello, al este de Palermo. A bordo se encontraban 12 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. Mike Lynch, apodado el Bill Gates británico, celebraba con sus amigos, colaboradores y abogados su absolución en junio en un juicio por fraude en Estados Unidos que podría haberle costado años de prisión. El barco se hundió en minutos y 15 personas, entre ellos nueve miembros de la tripulación, fueron rescatadas. Gracias. 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 Gracias.